Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Hay una clasificada más a los cuartos de final de la Copa América. Anoche, el Grupo B disputaba su segunda jornada de la fase de grupos y allí en el Venezuela vs México, la minotinta logró imponerse 1-0. México era más en el primer tiempo, pero Rafael Romo defendió muy bien su arco y llegó la oportunidad que Venezuela no desperdició. Penal al cobro Salomón Rondón y Goyle. Lograron mantener el resultado y al 87 la posibilidad del empato de Penal la falló Orbelín Pineda. Con 6 de 6 puntos, la minotinta se clasificó directamente a los cuartos de final, siendo la segunda selección en hacerlo. Venezuela vive uno de sus mejores momentos en la historia del fútbol, clasificados al Mundial 2026 y ahora en la siguiente ronda de la Copa América. Del otro lado, jugaron Ecuador y Jamaica, que inició con un autogol al minuto 13. Kendrick Paez aumentó la ventaja al 45-4 de Penal y la segunda parte, Jamaica mostró más juego, descontó al 54. Estuvieron cerca de empatarlo, pero al final, al 90-1 fue Ecuador el que marcó el 3-1 final. Ecuador y México quedan así con 3 puntos y Jamaica con 0. Se cierra la segunda fecha de la Copa América, empiezan a clasificarse las primeras selecciones y es un buen momento para saber cuál es el criterio de desempate en caso de igualdad en puntos. Pues en la Copa América, a diferencia de la Euro, el criterio de desempate es muy sencillo. Diferencia de goles es el primer ítem y el segundo son los goles a favor. Mañana culmina la segunda fecha con el Grupo D, grupo que hasta ahora tiene como única líder a la selección Colombia luego del empate entre Brasil y Costa Rica. La selección centroamericana es la próxima rival de Colombia y ojo que si llega a sacar un resultado favorable, casi que obliga a un mata-mata entre Brasil y Colombia en la última fecha. Si quieren apostarle a este partidazo, sencillo, lo pueden hacer por la casa de apuestas OneSbet, que tiene el mayor bono de registro. ¿Qué? Sí, se pueden llevar un bono de hasta 130 dólares o lo que corresponda en su moneda local, bono que será equivalente al primer depósito que hagan y simplemente colocando nuestro código promocional GOLD en el momento en que se estén registrando. ¿Qué? ¿Cómo le apuesto al partidazo de Colombia contra Costa Rica? Pues muy sencillo. Van ustedes a OneSbet en la parte donde dice eventos futuros dan click y después en el lado izquierdo, fútbol y Copa América. Si van a apostar, háganlo de manera responsable. El link para que vayan y hagan sus apuestas lo encuentran en el primer comentario fijado de este video. Hoy será el turno para Uruguay enfrentando a Bolivia. Para algunos, la Celeste, una de las favoritas de la Copa América. Y sobre el juego de Bielsa, el histórico uruguayo Diego Ferland dijo Me encanta cómo juega Uruguay, pero no se puede jugar a esa velocidad todo el tiempo. No se puede jugar a una velocidad máxima como juega Uruguay. No juega el Manchester City ni el Real Madrid a esa velocidad. No te da el físico, no te da la precisión. Luego de una impecable presentación de Georgia ayer ante Portugal, el mismo Roberto Martínez reconoció así el mal nivel de su equipo. Empezamos con poca intensidad, encajamos pronto y eso es lo que necesitaba Georgia. Georgia jugaba para entrar en la historia y nosotros no estuvimos a su altura. Intentamos marcar, pero no pudimos y eso hizo que Georgia creyera aún más. Merecieron ganar, decía el seleccionador de Portugal y los georgianos viven un sueño. Uno de ellos, Kavicha Kabaretzgelia, de quien ayer se viralizaba esta foto con Cristiano Ronaldo cuando era niño, su ídolo, y terminando el partido fue directo a donde él a pedirle la camiseta. En sus redes sociales luego publicaba esta foto, la camiseta de CR7 con el premio al MVP del partido y la palabra sueños. Georgia ahora enfrentará a España en octavos de final, una de las mejores selecciones de esta copa, pero el jugador del Napoli no mostró miedo. Respetamos a España porque hemos jugado mucho contra ellos y lo hemos hecho bien. Ambos, Portugal y España, son buenos equipos, pero hemos demostrado que se puede jugar contra cualquiera y ganar. Dijo el jugador del Napoli, de quien ayer justamente habló Antonio Conte, como ya les comentábamos, afirmando que el jugador se quedaría allí, pero ante esto, Kavicha dejó abierto su futuro. Respeto a Conte, es uno de los mejores entrenadores. También respeto al Napoles, amo al Napoles, pero decidiré mi futuro después de la Eurocopa. Ahora estoy centrado en el partido contra España. Y volviendo al tema Cristiano Ronaldo y Portugal, más allá de que clasificaron, desde el mismo país luso hay grandes críticas a la exhibición de ayer ante Georgia, pero más allá de la derrota, por la titularidad de Cristiano Ronaldo. Desde el diario, a Boila fueron contundentes. Roberto Martínez se dejó atar por Ronaldo. No hubo explicación lógica para que el capitán de la selección fuera titular con Georgia. Escribían, pero ¿por qué? Según el diario en mención, la titularidad solo interesaba a Cristiano por jugar y acumular partidos, pero Roberto Martínez pudo haberlo puesto a descansar, teniendo en cuenta que Portugal ya estaba clasificado y podían abrirle paso a otros jugadores, como Joao Félix, para actuar como falso 9. Nadie debería ser intocable y todas las posiciones deberían estar en la ecuación. Es la competitividad en la que determina quién juega. Reglas que muchos entrenadores olvidan cuando llegan a determinados contextos. Concluían desde el diario a Boila. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Los leemos. Una de las selecciones que ha decepcionado en este Eurocopa hasta el momento es Francia. Era una de las favoritas para muchos, pero su juego mostrado en tres partidos sigue sin convencer. Muchos apuntan a Didier Deschamps. Según el equipo, hasta los mismos jugadores sienten que los entrenamientos no llegan al nivel para competir por la Copa y sus decisiones son altamente discutidas por los críticos. La suplencia de Griezmann en el último partido, por ejemplo. Y sobre el principito, justamente habló Dajat Upamekán. Es nuestro segundo capitán y está en muy buen estado de ánimo. Nos animó mucho antes del partido. Sonriente. Es un ejemplo para todos los que estamos aquí. Dijo Elsa en trail y mientras tanto Emmanuel Petit, exjugador de la selección francesa, sobre el juego del equipo dijo. No me sorprende, llevo haciendo 10 años lo mismo. Deberíamos jugar mucho mejor en ataque, dada la calidad y las opciones que Deschamps tiene en este equipo. Se había hecho oficial la salida de Nacho Fernández del Real Madrid. Y hoy en rueda de prensa con la selección española, el defensor habló en torno al tema. Nacho explicó que aunque le habría gustado una despedida como Kroos, para ese entonces, aunque ya había acordado con el equipo árabe, no tenía nada firmado y por ello no se adelantó a anunciarlo públicamente. La decisión que tomó de irme del Real Madrid es lo más difícil que me ha pasado en toda mi vida, sin ninguna duda. Yo le transmito al club hace varios meses mi deseo de salir, porque necesitaba vivir una nueva experiencia. Y cuando las cosas se dan tan bien como esta temporada, como todo es tan bonito, cuando ganas, cuando juegas, cuando en una temporada pierdes solamente dos partidos, pues te entran dudas, claro que te entran dudas y pensamientos de por qué no aguantar una temporada más. Pero sinceramente, y yo era honesto conmigo mismo, necesitaba vivir la nueva experiencia. El acabar así mi carrera en el Real Madrid es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Hace un par de días, se les adelantábamos y hoy es oficial. El español anunció que el Real Madrid ha ejecutado la cláusula de opción de compra de José Lu por 1.5 millones de euros, mismo precio por el que lo venderán al Alcarafa Qatari. La Liga EA Sports dio a conocer los horarios de la próxima jornada y llaman la atención, pues tendrán varios estrenos. El de Hansi Fleck con el Barça el sábado 17 como visitantes ante el Valencia, el debut de Kylian Mbappé en la Liga y lo hará también como visitante ante el Mallorca el domingo 18 de agosto, mientras que el Atlético de Madrid tendrá su primer partido el lunes 19 ante el Villarreal. Ante todo pronóstico, la etapa de Eric Ten Hag en el Manchester United aún no tendrá fin. Todo y lo contrario, el acuerdo para continuar está ya cerrado a falta de solo la firma del contrato, algo que en breve sucederá. Van Nistelrooy entrará al cuerpo técnico de Eric Ten Hag, ha decidido rechazar ofertas de otros clubes como entrenador en jefe, para trabajar junto a su compatriota, donde tendrá un papel principal. Y para la plantilla, con la directiva planean la próxima temporada y tienen como uno de sus objetivos a Matthijs de Ligt, quien podría dejar el Bayern Múnich en este mercado si llega a una oferta adecuada. Lo valoran en 50 millones de euros, una cifra que al parecer el United está dispuesto a pagar, aunque aún no han presentado ninguna oferta inicial. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!